Entrega Fermizosa Aparatos Ortopédicos a Personas de Bajos Recursos en Comunidades Dizamal Este jueves, el primer edil, visitó las comunidades más marginadas de la Comisaría de Quimbilá, donde en compañía de su esposa, Consuelo Baraona, presidenta del DIF municipal, efectuó la entrega de burritos, sillas de ruedas, bastones y pañales sanitarios para adultos mayores que más lo necesitan. El alcalde dijo que el propósito de esta entrega es que cada habitante Dizamal con algún tipo de discapacidad motriz reciba el equipo adecuado para mejorar su calidad de vida, por lo que reiteró su compromiso con los ciudadanos más marginados de la Ciudad de las Tres Culturas. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.